¡Vamos! ¡Vamos con el chico! ¡Vamos con la vuelta! ¡No se hace! ¡Hace penales! ¡Arriba! ¡Patienta, patienta! Se calzó, se atropeó. Se calzó. Le va a caer las punturas. Se le va a caer una montaña. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Hay que enseñarle a agacharse cuando vaya a donde pide. Hay que enseñarle a que... ...que vuelva un poco de espalda. La agarra muy parado. Todas paradas. Un poco profundo. La agarra muy parado. La agarra muy parado. La agarra muy parado. Mientras que el ruido se vuelve. ¡Vamos! 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 ¡Nadie! ¡No, Marcelo! Parece que es lo que pasó ¡Chato, uno! ¡Bien! ¡Solid! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Hay que llegar! ¡Vad! ¡Vamos! ¡Lo has tocado! Pippi, que hagamos dos puntadas con los pobres, que usemos un poco mano a mano, que no son de primera intención las patadas de los países. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias. 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 Dale hueso. Dale hueso. Lala el huescito. Venga, Juli Venga, Juli Venga, Juli Venga, Juli Venga, Juli Vamos, de recta, duro Sobra, sobra, sobra Sobra, sobra Bien, bien No, pa' que Venga, Juli No, pa' que Dale, Pipi De buena De buena De buena De buena De buena Vamos a saltar ahí, hueso, dale, dale Bien, Andy Vamos a entrar y vamos a hacer fajo en negro ¡Venga, vivo, arriver! ¡Venga, vivo, jJesus! ¡Vamos por la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos por la vuelta, hueso! ¡Fuerzo, fuego! ¡Afuera! ¡Está afuera! ¡Seguí, sí! ¡Seguí! 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 ¡Seguís! ¡Bien! 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 ¡Bien Rami! ¡Dale! ¡Bien Rami! ¡Dale! ¡Bien Rami! ¡Dale! ¡F! ¡52! ¡Blanco! ¡Perfecto! ¡Dale! 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 ¡Blanco! 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 ¡Mano! ¡Mano! ¡Armada Nico, Nacho! ¡Armen acá! Ramiro, Nico ¡Armen en la línea para este lado como si fuese el G4! ¡Vamos para acá nomás para la vuelta! ¡La verdad, nos tenemos que pasar más fuerte! ¡Mino! ¡Que lo pasen todos! ¡Tranquilo! ¡Ah, lo que nada! ¡Adiós! ¡Hay vidonas acá! ¡Mano! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Nauti! ¡Andy! Bueno, que pasen el rack más fuerte No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Los traes que estamos regalando! ¡Gracias! No puede pasar un precio, no me dicen nada, voy a ganar mi vida, pero... ... las cosas, ¿se la ven? Sí. Claro, claro. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué es?! No vamos a esperar acá muchachos, dale. ¡Siete, Colo! ¡Arriba, vamos! ¡Para! 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 ¡Ordenémonos! ¡Para! 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 ¡A la punta! ¡A la punta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Baje! ¡Dale, palito! ¡Mani te quiero hacer! ¡Verdes! ¡Quedo hacer! ¡Verdes! ¡Estamos no! ¡Verdes! ¡Verdes! ¡Es Verde! ¡Tuvimos todas, vale! ¡Es Verde! ¡Mena! ¡Verdes! No, no, chus. No, 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 chus. 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 Roja. No, chus. 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 Chus. No, 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 chus.